Soy Yohani Sánchez. Hola soy Natalia Orozco. Somos Fuerza Latina. Eso, Fuerza Latina. Estaremos recorriendo América Latina en busca de las mujeres que desde sus comunidades, sus pueblos, sus ciudades están inspirando el mundo. Este es un viaje para conocer sus luchas, sus retos, sus logros. Acompáñanos a encontrarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!